de niños, les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que todos los niños que participan en una competencia se les debe dar un trofeo? Sí. Y es que tres, no, yo no, tres senadores estatales presentaron un proyecto de ley en Carolina del Norte que busca prohibir que se entreguen trofeos en deportes juveniles a chicos solo por su participación. Pues la idea es que los premios deben otorgarse en función de los logros y el desempeño. La prohibición aplicaría a las ligas deportivas juveniles administradas por el gobierno. Y según los creadores, cuando a un niño se le da un trofeo, aunque no hayan hecho nada para ganarlo, el mensaje que se le está dando es tú no tienes que ser el mejor y que esto puede estar mal. ¿Qué crees? Bueno, yo pienso que los niños que son más grandecitos, ahí definitivamente los que hacen el trabajo como debe ser, los que llegan en primer lugar son los que deben tener el trofeo. Pero cuando son más chiquititos, cuando están en primer grado, kindergarten y todo eso, yo creo que, y yo no sé, me imagino que todos aquí lo tuvieron alguna vez, esa cinta de participación, porque ellos todavía no entienden, ellos todavía no entienden el concepto, es valorar que hicieron el esfuerzo, pero después, ya cuando están más grandes, pues obviamente no. Es mi forma de pensar porque chiquititos no entienden eso. Mira, yo te voy a decir algo, yo tenía mi cuarto llena de trofeos, de medallas, de todo lo que yo participaba, porque desde chiquita era bien metida, como ustedes puedan ver hasta el día de hoy. Resulta que yo creo que sí es muy importante porque es un incentivo que nos dan por el esfuerzo, por lo que hicimos. Sí es verdad que el que se ganó el primer lugar tenía el trofeo grande y a ti te daban unos trofeos más chiquitos de participación o la medalla dorada en las olimpiadas para el número uno, la de plata para el número dos y bronce para el número tres. Entonces yo creo que sí es un aliciente muy importante y es muy feo y muy despectivo decir, tú, tú, tú perdiste, échate para allá, solo él le vamos a dar trofeo. Pero no es eso, porque si no, entonces, ¿cómo? Entonces dictas que una persona es mejor en otra o tiene más talento. Es que ¿por qué tiene que ser mejor alguien que otra persona? Porque de eso se trata la competencia de la vida. No es que sea mejor, tienes que premiar el esfuerzo de esa persona. Mi mamá me enseñó algo muy importante, lo importante no es ganar. No, Mirka, lo importante no es ganar, es participar y hacer tu mejor esfuerzo. Ok, te voy a decir, pero yo dije que ganaron también. Pero ¿quién quiere estar en el Super Bowl? ¿Quién quiere ser el ganador y quién quiere ser el perdedor? Nadie dice, yo quiero ser perdedor. Yo tengo un niño de seis años. A mí no me gusta que le den trofeo solamente por darle. Ah, no me gusta, porque las lecciones mejores que yo he aprendido en mi vida han sido de fallas y han sido de pérdidas. Claro, eso sí es cierto. No, pero una medallita, un trofeito ahí de gracias por tu participación. Es que se supone que vayas a la escuela todos los días, esas son cosas que se caen de la mate que deben de hacer. Yo tengo trofeo para mi Sofía que cumple hoy cuatro años. ¡Yay!